No puede, no tiene diendes ni yo muero tampoco Vamos a quitar el sonido al caballo para que no se asuste Así que hay que jugar la vida fresco todo el tiempo Así que bendiciones y cuidémonos Hola YouTube, que es lo que dice mi gente Hoy estamos en la entrada del mogote Estamos haciendo un video ahí en un charquito Y dije déjame hacer otro video hoy porque es que el día está demasiado hermoso Aquí arriba podemos ver el mogote Eso se lo vamos a presentar luego Vamos a subir para allá Pero quiero subir un día que esté lloviendo Que haya mucha lluvia para que se ponga extremo Ahora vamos hacia Jarabacoa Estamos en el área Pina Quemado arriba En la falda del mogote Pero vamos para el pueblo a dar una comidita En uno de mis restaurantes favoritos Puede ser que carga una jovenita Pero creo que no Vamos, vamos, vamos a esperar que no Para poder disfrutar de estas nubes Que se ven espectaculares Y de este día tan caluroso Y tan chulo Paso 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 Número 2 vamos bajando para jarabaco ahora vamos a ver si podemos entrar donde eduardito aquí que tiene unos caballos lindísimos a ver si vemos ese espectaculito y eso como están ustedes saludos saludos aquí vemos los caballos hermosísimos llegamos donde este me estaba mirando más ahorita ese perro dígame como está usted gracias bien aquí con el jefe ya que lo que aquí caballo caballo me siento orgulloso contar aquí que bueno es un super patrón déjame también mostrarles este bello caballo como se llama ese igual cómo se llama guau qué animal es una belleza y preciosura ese caballo está lindo igual eso está y se deja poner más un flow esos animales son grandes guau qué chulería alemancito pero bueno bueno no va para afuera y dime eduardo que ese es como que un paso fino que sepa su paso fin o sea ese caballo no de competencia de paseo un caballo pero en primera porque tiene una belleza nítida muy bonito se ve como poderoso ese caballo ese color ya tú sabes es el caballo ese caballo ese caballo ese caballo ese caballo ese caballo ese caballo es sangre fría y el paso fino o sea tiene más habilidad está más es como el gallo fino y el manillo señores esto es una naturaleza aquí nosotros estamos abajo de unos palos lindísimos qué monto ese paso fino hijo del mito del libano no hay más como se llama eso hijo del mito del libano no me acuerdo el nombre de él no la jugando y no muerde jugando no no puede no tiene dientes ni yo muerdo tampoco si te acuerdas las orejas si ya tú sabes que para muy bien pero después no y porque ella se hace así para muy bien no le gusta jugar es el terremoto terremoto de la marsella terremoto papá ese lo conozco yo es uno de los más rápidos yo lo monté un día estaba medio asustado yo me acuerdo él es más rápido de rancho pero tiene como rey esa vaina está lindísima eso no 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 aquí están todos aquí huele biencísimo huele a rancho a ese olor de rancho wow eduardo qué vista oh my god qué monstruoso se ve bueno pero hay que hacer como sube y baja así y aquí para allá eso pensaba yo ya una vaina como que caiga en el río allá una chulería es uno con una velocidad y aquí arriba que botan los pedazos van llegar allá abajo esto decía que esto va a ir a la comida de los animales esta cocina se hizo en homenaje a mamá pero yo no le he terminado porque mira la foto mamá esa es nuestra abuela que siempre vivía aquí siempre vivió aquí y después murió ahí también está Julián que es hermano de mi abuela que también vivió aquí él vivió primero que mamá después murió después vino mamá y así sucesivamente y aquí tenemos este tigre hermoso cuidando el área este es más suyo papi ya lo oyente el gato ese dulce detalle de gp el abuelo de él es el dulcesueño de los citanes uno de los caballos más duros qué cuerpo más lindo tiene ese caballo wow qué chulería no es que yo tú sabes como no lo conozco yo sé que los animales hay que conocerlos los animales son como uno si usted viene a mí a ponerme la mano en la cara en yo conocerlo eso es medio raro una chulería yo busqué todo para arriba y para abajo no está pero que venía un delivery de allá y dice que no lo vio tampoco bueno mi gente lo vamos a montar aquí porque el señor de caballo se fue para allá arriba la lluvia está aquí arriba tengo que bajarme de aquí para no mojarme como la pueden ver ahí que está la lluvia ya los perros de Eduardo siempre lo siguen ya 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 se fue se fue no se fue no anda pero quiere seguir así mismo no te faje miren, 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 qué plato, qué plato eso es, eso es, ya, vamos a marcar el territorio es, ya tiene tres primeros lugares y tiene un segundo y un mejor pote en proceso yo lo cogí como de dos años y siete meses y ahí tiene casi un año se camina bonito, se camina bonito ¿Para qué le hacen así? eso es para aflojarlo, aflojarlo para que tenga más sensibilidad en la boca para tú guiarlo, para tú guiarlo a donde tú quieras cuando están flojos, ellos pueden ser más fácil entonces, ¿cada qué tiempo tú haces entrenamiento? un diario está montando ok cuando llega a la competencia se empieza a se aprieta más el trabajo, entonces ya cuando ellos están listos para la competencia, eso se evalúa un día antes y se lleva para la competencia hay caballos que son en primera para eso, hay caballos que se cogen mucha lucha porque tú sabes que es igual que nosotros los seres humanos que sacamos maña bueno, ya vamos a bajar bueno, ya vamos a bajar es perrito, es perrito está asustado, está asustado bueno, vamos a quitar el sonido al caballo para que no se asuste ahí está no le tiene miedo al sonido, ¿no? no le quise de esos tiros para no empantarlo eduadito, pues voy a llegar usted me cuida, gracias, ya tú sabes bueno, nos vamos a comer ahora, ahora sí esta es la calle Pinal Quemado, Jarabacoa Pinal Quemado, Jarabacoa yo me imagino que cuando han tocado un día, no sé qué, para saludar ay, me encanta como suele ese motor ahí y salta así y salta así y salta así jajaja jajaja chulería estamos disfrutando de Jarabacoa City, mi gente puse la mano en el caballo, oye jajaja me he pasado la guantilla en la boca como dos pero me adapto al sistema de los caballotes el y design y esta guagota por donde va esta guagota que jarabacoa, mira como andaba para allá arriba a la pina quemado wow, pero esta guagua no tiene nada de escándalo increíble mi madre oh dios mío, mira donde este teléfono mío jajaja ay mi madre ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que esa vaina estaba ahí? no 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 gracias muchas gracias y te digo si venga venga sorry que bueno un placer un placer gracias gracias muchas gracias un placer si tu estas aqui este es un video un saludo para Chris y para Jason que yo te sigo a ti hermano que pase bien si si gracias a dios claro claro salud gracias a dios va a ver cuídense esto es fresco mi gente uno de mis lugares favoritos para comer aquí estamos en la entrada de fresco vamos ahora a darle para allá adentro también usted puede entrar por el frente que es mucho más bonito pero como los parqueos de los motores están aquí atrás yo me parqueé aquí atrás vamos para allá bueno ahora me voy a comer una de mis comidas favoritas todas las tardes luego de que yo desayuno yo salgo a algún videito una cosa vengo y me tiro esta comidita que es un flow este menú de la bebida comida sin darle un consejo para la gente nada señores primero que todo Dios ante todo señora no podemos hacer nada sin que sin el permiso de Dios así que ese es mi consejo y nada tranquilo normal aquí con Dani compartiendo rato ¿cómo que se llama esto Dani? el fresco el fresco estamos aquí en fresco así que así que hay que coger la vida fresco todo el tiempo fresco así que bendiciones y cuidémonos ya te lo saben ella es la que me atiende siempre aquí ella es la dueña de este lugar está un poquito oscuro señores pero les voy a hablar de qué se trata mi plato favorito aquí hay plátano maduro esto es un churrasco esto huevito esto es un chin de totón y esto un aguacate y ahí debajo de todo eso hay un moro así que esto se llama la ranchera y esto me encanta mi comérmelo bueno no voy a hacerle más bullying con este plato tan estupendo que yo tengo aquí muchísimas gracias por ver este video espero y les haya gustado nos vemos en la próxima seguimos trabajando y no nos vamos a detener bye bye y no nos vemos en la próxima y no nos vemos en la próxima